Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo de productos acabados que ya tenía ahí una bolsa con unas cuantas cosillas y quería tirarlas así que el vídeo de hoy va a haber dos, uno esta semana, otro la semana que viene me parece ya veremos como a la programación y el de hoy va a ser de productos de pelo y cuerpo así que si os interesa quedáis a verlo bueno, de cuerpo van a ser geles de baño más que nada voy a empezar con champú, por ejemplo he acabado este champú de L'Oreal El Vive que es el de Arginina es para un cabello fino, frágil, con caída bueno, este la verdad es que lo compré hace un montón y lo gasté hace un montón pero hace un montón también, un montón, un montón, un montón que no grabo vídeo de productos acabados pero lo compré más o menos para otoño y me encantó entonces es el típico champú que yo utilizo en el primer lavado y luego en el segundo lavado utilizo algo más de tratamiento, algo más específico y repetiré, repetiré porque de verdad que me dejaba el pelo increíble súper suave, no sé me ha gustado mucho y tampoco es que sean muy caros este tipo de champús así que seguro que repito he acabado dos mascarillas en todo este tiempo la de Ciaja de Oliva y la de Kills de Oliva bueno, la diferencia de precio entre estas dos máscaras es... no sé, a lo mejor tienen 20 euros de diferencia o algo así porque esta cuesta 34 que está aquí puesto y esta no creo que llegue a los 6 euros no creo, porque se haga súper baratito y bueno, comentaros esta fue la primera que yo probé me encantó, la verdad es que me dejaba el pelo súper bien y estaba sorprendida no sé por qué no sé por qué no le daba yo mucha credibilidad a esta no credibilidad, no sé no le daba bote de confianza para nada no pensé que iba a funcionar tan bien, sinceramente y me ha encantado de hecho, he repetido tengo una nueva que yo creo que os la enseñé hace poco en un vídeo de colaboración y es que me gusta mucho así que de momento yo pues no la voy a repetir muchas veces seguidas porque me gusta cambiar de productos para que no se me acostumbre el pelo pero sí que seguiré utilizándola porque ya os digo es súper económica y me parece estupenda es sobre todo para... pone aquí para el cabello regenerador yo creo que es para regenerar el cabello en todo caso, ¿no? Regeneran profundidad el pelo sin apelmazarlo refuercen mejor a su resistencia natural recupera su flexibilidad, suavidad y brillo proporcionándole un aspecto cuidado y sano garantiza un efecto acondicionador duradero ya os digo que me ha gustado mucho la he estado utilizando tanto en casa como en el gimnasio y súper bien os la recomiendo totalmente tanto para enredones como para pelo pues que está muy teñido como el mío y tiene que tener un aspecto más suave de verdad que genial cuando me compré esta es porque me habían recomendado esta otra de Kills pero bueno en ese momento no había ni descuentos ni nada de esto y yo la verdad es que Kills solo lo compro pues en Friends and Family que no sé exactamente cuándo es de hecho creo que este año debería haber sido y o no me he enterado o no sé qué ha pasado pero creo que no ha habido Friends and Family entonces esta creo que la compré con un... no estoy segura pero creo que la compré con un descuento que había en Privalia o en alguna web de este tipo que estaba súper bien entonces pues a ver si lo vuelven a sacar para seguir probando productos de Kills porque si no la verdad es que se hacen un poco caros sinceramente y bueno esta pues al final me decidí a probarla porque ya os digo que me habían hablado de ella en plan las siete maravillas del universo y no o sea no está mal realmente es para pelo seco y yo la noto también muy bien pero es que si os soy sincera no he notado la diferencia entre una mascarilla y otra o sea no es que después de utilizar esta haya dicho wow ahora tengo el pelo mucho mejor desde que utilizo esta pues no o sea no he notado ninguna diferencia entonces si os queréis ahorrar casi 30 euros os recomiendo mejor la de Cieja la verdad os soy sincera no os voy a decir que esto es oro y maravillas cuando es una mascarilla normal de verdad yo no he notado nada del otro mundo así que pues eso he acabado mascarillas este tarro no lo tiro porque en Kiehl's hay un sistema de reciclaje cuando llevas los envases vacíos te van tachando una tarjetita que te dan ellos y cuando las rellenas te regalan un producto me parece que puedes tardar dos años pero oye no está mal esta si la tiro tanto para cuerpo como para pelo lo siento si se mueve mucho la cámara la mesa tiene le podía haber puesto una pata o sea un papel o algo esta coja así que espero que no se menee mucho todo el rato pues lo que decía tanto para pelo como para cuerpo he acabado este kit shampoo sour gel el de vainilla y cookies de Cieja y la verdad es que me ha encantado porque para el pelo así en plan primer lavado me limpiaba muy bien y para el cuerpo pues la verdad es que huele pues eso a vainilla y cookies huele de maravilla siempre os recomiendo esto vamos la línea así corporal de Cieja es que huele súper bien y me gusta muchísimo así que este también se ha acabado también de Cieja he acabado este de chicle y tengo otro ya tengo otro porque de repente un día mi chico lo descubrió pues no sé si se quedó él sin gel o algo así él el suyo se lo rellena siempre él se ha comprado estos súper grandes en el mercadona y se va rellenando un tarrito y yo creo que se le acabó y cogió el primero que pilló que fue este bueno pues se acabó muy rápido o sea le ha gustado un montón así que he comprado otro pero le he dicho hasta que no acabes no lo hago ni yo y se lo hago de igual hasta que no acabes el que tienes no seguimos usando de estos ricos que se gastan y tal al final hay que gastarlo todo pero pues eso hemos repetido porque nos ha gustado mucho a los dos y pues eso es que huele a chicle me encanta este yo creo que este es mi favorito decía sí sí porque es el único así que repetido más de una vez así que me gusta un montón y os dejaré enlace yo los compro en online cosméticos o los compro o colaboro con ellos cualquiera de las dos cosas y me encanta he acabado también este snow fairy pequeñito todavía me queda uno grande y otro pequeñito que lo llevo en el gimnasio siempre tengo snow fairy en mi vida y bueno pues tengo muchos geles de baño distintos pero es que no es como los perfumes no todos los días me apetece el mismo ni la misma sensación ni el mismo olor entonces voy cambiando y este bueno este sabéis que huele como a chuchería no a todo el mundo le gusta mucho ni le entusiasma tiene como pequeña purpurina que por supuesto no se queda el olor pues tampoco pero a mí ningún olor de ningún gel de baño se me queda impregnado en el cuerpo si conocéis alguno pues me lo decís y lo pruebo yo encantada también de que me recomendéis cosas pero ya os digo este me lo mandó Jessica que os dejo su canal en la caja de información Makeup by Jessica me lo mandó de Alemania porque bueno hace un montón realmente no sé si fue hace un año o algo así pero es que como tengo tantos es que nunca me faltan pues este y lo sé porque es que lo pone aquí donde está hecho y lo ha hecho Neringa y no lo veo un nombre muy español entonces como está en alemán pues sé que me lo ha que este es el que me regaló ella y este lo lavaré bien porque tiene así restos pero lo guardo por el recuerdo de que viene desde Alemania y me hace mucha ilusión después pasamos ya a corporal he acabado este me venía en una glossy box me parece pero en una glossy box que me regalaron porque yo glossy box no la verdad es que esa caja no la compro me desuscribí hace más de dos años no me gusta pero fui al primer Woggers o sea fijaos hace tiempo o sea es que a veces tengo las cosas cerradas y luego sí que las gasto rápido pero hasta que empiezo a usarlas madre de mi vida bueno que me lío un montón me la regalaron en una glossy box es The Skin Method Body Solution es el gel reductor anticelulítico me ha encantado este gel también he tardado un poco en usarlo porque o sea en gastarlo porque lo uso en el gimnasio y yo que sé como que tardo más en usarlo no sé por qué pero vamos me ha gustado mucho era una textura gel que se se absorbía súper rápido en la piel entonces no se me quedaba ahí como otros anticelulíticos que se te cae como una pasta en la piel asquerosa y yo creo que el Carrefour que vende Skin Method o sea Carrefour me refiero a algunos Carrefour el mío en concreto no lo vende o sea mi Carrefour es como muy de barrio o yo que sé y aquí el de Alcalá no vende muchas cosas pero sin embargo a lo mejor te vas a Hortaleza en Madrid y venden muy bien de cosas entonces a lo mejor lo podéis localizar ahí o si no pues en alguna farmacia o si no pues online yo creo que la propia web de Skin Method vende y no me acuerdo se costaba menos de 20 euros seguro y trae 200 mililitros y me ha gustado mucho a ver yo he perdido peso pero no ha sido por productos solamente lógicamente he hecho ejercicio dieta y todas estas cosas pero todo esto siempre ayuda a mí sobre todo lo que me gusta de estos productos es que son reafirmantes porque cuando estamos perdiendo peso pues para no quedarnos ahí muy flojillas siempre recomiendo utilizar este tipo de cosas ya os hablaré de que llevo mi bolsa de gimnasio ya os hablaré de mi dieta ya os hablaré de libros que los veis ahí detrás estoy esperando que me devuelvan dos libros que tienen míos de maquillaje para hablaros de mis libros de maquillaje cuando tenga tiempo estoy muy liada pero ya lo haré pues eso que me ha gustado mucho siempre siempre utilizo alguno y hasta aquí el vídeo de hoy el fin de semana que viene creo creo que será productos acabados que esto con la misma ropa por supuesto porque lo voy a grabar ahora en el tirón será productos acabados de maquillaje y cosmética son también muy poquitas cosas pero es que tampoco quiero acumular mucho porque luego estos vídeos son eternos y no puede ser así que espero que os haya gustado espero veros también el fin de semana que viene y feliz fin de chao esa vera está poseída ya se calma está a tope ya se calma